Hola, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy tenemos un tema muy importante y es las elecciones para el Consejo Municipal de Cultura, periodo 2024-2027. Para hablarnos de este tema tenemos un invitado muy importante, muy interesante de la Secretaría de Cultura. Nos acompaña el compañero Esteban Echavarría para hablarnos de este tema. Esteban, bienvenido al programa. Hola María Isabel, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo también para los televidentes. Esta es la ocasión para poder compartir un importante proceso para la cultura de nuestro municipio y son las elecciones del Consejo Municipal de Cultura, la cual la Secretaría de Cultura está llevando a cabo en este momento. Bueno Esteban, contextualizanos un poquito qué es el Consejo Municipal de Cultura, cuál es su función. Bueno, claro que sí María Isabel. Esta instancia de participación ciudadana está consagrada en la Ley 397 de 1997, que marca todos los procesos de cultura en nuestro país y específicamente lo que tiene que ver con todo el tema de gestión cultural, de planeación territorial en temas con cultura. En este preciso momento y como lo ha dispuesto la ley y también nosotros aquí en el municipio tenemos el decreto 041 de 2023 de este año, estamos casi que estrenando un decreto donde se ha, digamos, ajustado y actualizado todo el funcionamiento del Consejo de Cultura, pues nos invita y nos convoca a poder hacer un proceso de elecciones en un periodo, digamos, de cuatro años. Entonces, este actual consejo con el que hemos venido trabajando, digamos, se llegó el momento de poder definir también y abrir la oportunidad para que otros gestores culturales del municipio puedan ser parte de este proceso. Qué bien Esteban. Esteban, cuéntanos qué sectores y cuántos sectores conforman el Consejo Municipal de Cultura. Claro que sí. Bueno, es importante precisar algo. Digamos que dentro de lo que está conformado del Consejo de Cultura hay, digamos, dos líneas. Una que es por convocatoria, por elección y voto popular, que es la que en este momento se está realizando y también por ley se tienen definidos algunos sectores, algunas agremiaciones que hacen parte de todo ese entramado cultural para que también hagan parte del Consejo de Cultura, pero eso se hacen por designación, se hace una invitación formal para que cada sector pueda, digamos, definir una persona que los pueda representar durante los próximos cuatro años. Para el caso entonces de lo que son las elecciones, tenemos ocho sectores artísticos y culturales que queremos convocar. Está teatro, está danza, está música, artes plásticas, está literatura, audiovisuales, patrimonio y artesanías, el sector artesano es que es tan importante. O sea que estos sectores hacen elecciones por votación. Correcto. Bueno, ¿y qué sectores hacen designación? Bueno, Marisabel, entonces, los definidos por designación es una representatividad que se convoca, digamos, de manera amplia a la ciudadanía para que otros sectores del municipio tengan, pues, voz y voto en este proceso. ¿Cuáles son, por ejemplo, por designación? Está, por ejemplo, el representante de agremiaciones, asociaciones, perdón, de comunicadores sociales y periodistas, está el sector comercial, está el sector ONG, está el sector artístico y cultural, pero ese, como lo hablamos ahorita, pues ese es el que se hace de manera democrática y por voto. Está el sector bibliotecas, están las juntas de acción comunal, están las agremiaciones juveniles y están también las de patrimonio y étnicas. Entonces, digamos que la ley y el decreto que tenemos en nuestro municipio, digamos, brinda una posibilidad amplia para que todas, todos los sectores culturales, artísticos de Envigado puedan ser parte de este importante proceso de participación. Esteban, entonces, según eso, son ocho sectores por votación de los artistas y de los representantes, de los gestores culturales del municipio y nueve sectores por designación, o sea que para un total de 11 sectores por designación, o sea que sería un total de 19 sectores conformando el Consejo Municipal de Cultura. Es un muy buen espectro y tiene muy buena representatividad de todos los sectores, entonces, si se trabaja de manera mancomunada, sí se puede conseguir mucho para la cultura del municipio. Fuera de las elecciones, ¿qué actividades o cuál es el cronograma que se tiene estipulado para estas elecciones? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Qué hacen los sectores? ¿Cómo se convocan? Contanos de todo eso. Claro que sí, Marisa, y para conocimiento de los televidentes. Este próximo 2 de noviembre, por ejemplo, tendremos una jornada especial de socialización para que la gente conozca de qué trata precisamente esta convocatoria, cuál es el rol de los consejeros de Cultura, cuáles son también los requisitos que ahorita se los vamos a compartir. Entonces, vamos este jueves desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Municipio, vamos a estar socializando un poco todo ese marco normativo, todas las funciones y roles que cumple un consejero de Cultura. Tenemos entonces que desde el 18 de octubre se hizo la publicación de la resolución que le dio, digamos, ya la apertura oficial a este proceso. Esta resolución, para que todos lo puedan conocer, está en la página oficial de la Secretaría de Cultura o de la Alcaldía de Envigado. Ahí están todos los requisitos de los cuales ustedes, igualmente ahorita vamos a hablar un poco, están todas las condiciones y el cronograma de todo este proceso. Desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre, tenemos el proceso de registro. Este registro es muy importante hacerlo, tanto para los que quieren ser candidatos, como para los que van a votar. Esto es importante en la medida de que sean los mismos envigadeños, los conocedores del proceso cultural, los que han estado día a día trabajando por la cultura, quienes elijan sus representantes y obviamente quienes consideren que puedan aportar y deseen ser parte de este proceso en esta instancia de participación, pues postularse dentro de las diferentes candidaturas a los sectores culturales. Listo Esteban, me parece demasiado importante ese proceso. Vamos a parar un momento para mandar a un corte de comerciales y nos vemos en un momento. Gracias. Hola, artistas envigadeños. Hoy quiero hacerles una invitación muy importante. Los invito a vincularse a las elecciones del Consejo Municipal de Cultura. ¿Por qué es importante ser parte del Consejo Municipal de Cultura? Porque vamos a ser protagonistas de la construcción de nuestra cultura envigadeña. Chau, chau. Los esperamos en las elecciones. Muy buenas tardes. Aquí invitándoles para que estén pendientes de las redes de cultura y de la alcaldía para que conozcan los requisitos para ser representante al CMC. A todos, ánimos y postúles. Gracias. Lunes a viernes 6 y 8. Sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8. Véalo en Ciudad del Río. Parte posterior del Museo de Arte Moderno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, tenemos dos formas de poder hacer este registro. El primero es a través de la página de la alcaldía, la Secretaría de Cultura, ahí están dispuestos dos links donde virtualmente cada persona puede hacer un registro de la información que allí se está solicitando. Quienes deseen también, de igual manera, manera presencial, pueden ir a la Secretaría de Cultura, normalmente dentro de las 8 de la mañana, 5 de la tarde, estamos allá dispuestos también para ayudarles a los artistas o ciudadanos que quieran ser parte del proceso. De igual manera es importante en este punto también hablar de algunos requisitos que son importantes que cada uno de los interesados en el proceso pueda cumplir como parte, digamos, de lo que es la convocatoria. Entonces, quisiera también poderles compartir estos requisitos para que puedan ser parte del proceso. Entonces, recuerden, de manera virtual, el link está habilitado desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre. De igual manera, pues, en la Secretaría de Cultura vamos a estar en esas mismas dos fechas o ese rango de tiempo para que las personas se acerquen y se puedan inscribir. Bueno, Esteban, antes de que pasemos a dar los requisitos, quiero que nos cuentes, que nos hables de ese cronograma de actividades que tiene contemplada el proceso de elecciones. Entonces, ¿cómo saben los sectores dónde les toca votar? ¿Qué día es la votación? ¿Se puede votar virtual? ¿Tiene que ser voto directo, presencial? Acláranos todas esas dudas. Claro que sí. Bueno, inicialmente la Secretaría de Cultura ha hecho, digamos, en una primera fase de divulgación para dar a conocer este proceso de apertura. Hemos compartido información en redes sociales, hemos pegado algunas vallas también alrededor del municipio para que la gente pueda darse cuenta de este proceso. Y, digamos, dentro del cronograma, una vez se cierren las inscripciones, que recuerden que es del 26 de octubre al 9 de noviembre, ya vamos a estar socializando exactamente la fecha que vamos a establecer para las votaciones. De una vez les adelanto, es del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Hemos dispuesto la Casa de la Cultura para hacer este proceso, pero sí queremos hacerlo más amplios posibles con la convocatoria y que todo el mundo pueda participar y por eso hemos definido casi que definir un día por sector, de lunes a sábado, en un horario especial, para que todos puedan participar y tengan, digamos, ejercer el derecho al voto. Entonces, estén muy pendientes de las redes sociales, también a través de Teleenvigado vamos a compartir la información para que sepan exactamente qué día les va a tocar la votación, que va a ser de manera presencial, en la Casa de la Cultura del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Listo, Esteban, entonces, según eso entiendo que la votación sólo es presencial, ¿cierto? Correcto. No hay posibilidad de voto virtual. Y también me surge una duda, ¿quién vota? Yo como ciudadano puedo ir a votar por cualquier sector o tengo que hacer parte de ese sector para poder votar. Bueno, esa pregunta es muy importante. Nosotros en el registro, sea por inscripción o de manera presencial en la Secretaría de Cultura, digamos, unos requisitos habilitantes. Uno de esos es que, como estamos hablando propiamente del sector cultural, de quienes realmente han venido ejerciendo ese proceso y llevado, digamos, a espaldas todo el tema de formación y de gestión cultural, pues son ellos los llamados a que hagan parte específicamente del proceso. Por eso es que hay unos requisitos habilitantes, como por ejemplo, que la persona adjunte una hoja de vida que dé cuenta de su proceso artístico, ¿cierto? También se solicita unos años mínimos de residencia en el municipio de Envigado, para que obviamente sea la misma comunidad, sean los mismos envigadeños, quien vote por, quien ellos definan, quien es digno de hacer la representatividad de su sector. Entonces, de esa manera nos estamos blindando para que el sector no sea, digamos, coartado o haya, digamos, otro tipo de… que se genere algunas controversias, también en este caso, para que sean los mismos artistas de manera legítima y ellos también de una forma de hacer veeduría para que los mismos artistas de Envigado sean los representantes de cada sector. Entonces, es una manera de poder garantizar que el proceso sea lo más transparente posible. Bueno, bastante interesante eso que nos dices, porque entonces todos creemos que hay votaciones, así como vamos a votar de pronto por concejales, alcaldes, entonces muy buena, muy buena, me parece muy interesante esa respuesta que nos das, porque quienes eligen a sus representantes, cada sector elige a sus representantes, y debe hacer parte del sector y acreditar que hace parte del sector para poder hacerlo. Me parece interesante y me parece equitativo, porque así le da mucha transparencia al proceso. Bueno, me surge, oyéndote hablar, me surge otra pregunta. ¿Cuáles son los medios de difusión que está utilizando la Secretaría de Cultura para llegar a todos esos artistas y poder tener una muy buena cantidad de votantes para esas elecciones al Consejo Municipal de Cultura? Claro que sí. Como lo mencioné ahorita, la Secretaría de Cultura ha venido, digamos, pensando en las estrategias de difusión que puedan llegar de manera o ser un poco más asertivas para que toda la comunidad dé cuenta del proceso. Por eso hemos dispuesto algunas vallas dentro del municipio, en lugares estratégicos para que todo el mundo sepa de este proceso. Hemos también dispuesto algunas piezas gráficas como afiches en algunos sectores estratégicos, en otra parte, en Casa de la Cultura, e inclusive también en las veredas hemos dispuesto esta información, hemos compartido con algunos líderes sociales este proceso y naturalmente también los mismos artistas y gestores culturales les hacemos como esa invitación para que nos ayuden a compartir esta información tan importante. La idea es que todos los sectores culturales, todos los gestores puedan dar cuenta de este proceso. Es un tema de ayuda mutua, de colaboración para que todos nos podamos dar cuenta de lo que se quiere, porque más que de un ente gubernamental, es un proceso de participación ciudadana y democrática, que es la misma ciudadana, ciudadanía, perdón, quien debe compartir la información, que nos ayuden a compartir esta convocatoria y también obviamente está toda la información en redes sociales. Hemos venido también compartiendo algunas piezas publicitarias, dando claridades de cómo es el proceso, les vamos también a compartir alguna información ya un poco más desmenuzada, como un resumen para que todos puedan conocer estos requisitos, el cronograma y toda la información, más allá de la resolución que ya se tiene, para que haya, digamos, también una difusión pedagógica importante, que la gente sepa qué es este Consejo de Cultura, apoyarnos también en esta jornada especial que vamos a tener el 2 de noviembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, la cual, pues, reitero la invitación para que todos puedan ser parte de este proceso. Entonces, digamos que estamos a través de diferentes estrategias, compartiendo la información para que absolutamente todos los gestores culturales del municipio puedan ser parte de este proceso. Antes de continuar con nuestro invitado, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. Hola, artistas envigadeños. Hoy quiero hacerles una invitación muy importante. Los invito a vincularse a las elecciones del Consejo Municipal de Cultura. ¿Por qué es importante ser parte del Consejo Municipal de Cultura? Porque vamos a ser protagonistas de la construcción de nuestra cultura envigadeña. Chau, chau, los esperamos en las elecciones. Muy buenas tardes, aquí invitándoles para que estén pendientes de las redes de Cultura y de la Alcaldía para que conozcan los requisitos para ser representante al CMC. A todos, ánimos y postúles. Postúles, gracias. ¡Éxito rotundo en Medellín! ¡Del gran circo de luna! ¡The Tomorrow Life 2023! ¡Slicer Man! ¡El Auto Transformer! ¡Lunes a viernes 6 y 8! ¡Sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8! ¡Véalo en Ciudad del Río! ¡Parte posterior del Museo de Arte Moderno! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para ello también tenemos un tiempo hasta el 30 de noviembre ya los oficios se les está haciendo llegar a cada entidad o a cada agremiación para que puedan obviamente ellos hacer el proceso de elección y definirnos y notificarnos quién de ellos va a ser la representación en el Consejo de Cultura. Entonces realmente el proceso con ellos es un poco más claro en el sentido de que simplemente se formaliza, se oficializa a través de una invitación y ellos mismos son los que designan a la persona que va a estar representándolos en el próximo periodo del Consejo Municipal de Cultura. Bueno, Esteban, hasta acá muy claros. Surgen muchas inquietudes pero me parece maravilloso porque podemos ir como dando más claridad para este proceso. Entonces quisiera que nos cuentes ya un poquito de cuáles son los requisitos para ser votante, para ser candidato al Consejo Municipal de Cultura. Claro que sí, esto es muy importante para que todos los sectores culturales y actores culturales tengan digamos la información clara y de igual manera no está de más decir que en cualquier momento que tengan dudas, inquietudes vamos a estar ahí también dispuestos para resolverlas a través de la línea telefónica de la Secretaría de Cultura que ahorita se las vamos a dejar o en pantalla para que la tengan ustedes ahí presente o también naturalmente de manera presencial en la Secretaría de Cultura vamos a estar dispuestos para resolver todas las dudas o dificultades que se presenten en el proceso. Bueno, los requisitos para los candidatos son los siguientes. Una es la propuesta programática de trabajo para el fortalecimiento del sector para el cual se está postulando. No tiene que ser algo demasiado elaborado, pero sí digamos unos alineamientos básicos que dé cuenta cuál va a ser su propuesta, que obviamente represente a su sector, que esa es la idea naturalmente de que las personas y los actores culturales sean reflejados en esas propuestas. Ser ciudadano mayor de edad. Esteban, antes de que sigas, quisiera profundizar un poquito en esa propuesta. ¿Qué es esa propuesta? Hagamos de cuenta que no sabemos en qué consiste la propuesta. Si yo me quisiera postular hoy para el Consejo como candidata, ¿qué tendría que decir esa propuesta? O sea, yo sé que es más o menos cuál es mi plan, cuál es mi… pero ponémelo… no lo dejemos tan amplio, sino que específicame un poquito, por favor. Claro. Digamos que dentro de lo que está concebido en Consejo Cultura es una instancia de asesorar, de apoyar en el marco de lo que es la planeación cultural del territorio, ¿cierto? Entonces, lo que se aspira es que los candidatos o los consejeros en su momento puedan identificar unas problemáticas concretas y unas propuestas, digámoslo así, o evidenciar o plasmar unas acciones que nosotros como sector público podamos tener en cuenta a la hora de definir política, ¿cierto? Porque realmente son los actores culturales quienes conocen su territorio y con sus problemáticas, ¿cierto? Entonces, se trata de una construcción colectiva. Entonces, es un insumo muy importante para nosotros poder, desde esos planteamientos iniciales, desde ese diagnóstico que cada sector traiga a la mesa a través de esas propuestas, saber cuál, digamos, sería el punto de inicio para ponernos de acuerdo a qué frentes debemos trabajarle, a qué líneas les debemos hacer más fuerza. Entonces, digamos que más o menos esa es la idea. Por eso no hablamos de pronto de un requisito específico que una propuesta tenga tales elementos. Obviamente, pues ahí está algo más específico que pueda tener una propuesta, pero realmente inicialmente es tener unos puntos de partida. Y dentro del Consejo de Cultura se va a establecer, y esa es la idea, un plan de trabajo en el que esas ideas generales o esos planteamientos ya los podamos desglosar en objetivos claros, en un cronograma de acción, ¿cierto? Ya digamos la parte más específica del proceso de desarrollo cultural. Muchas gracias, Esteban. O sea, que según entiendo esa propuesta, es como yo recoger las necesidades de mi sector, como las falencias, y empezar a trabajar en este periodo para mejorar esas necesidades. Eso es lo que entiendo. Muchísimas gracias, Esteban, por hacer esa profundidad. Continúa, por favor. Con gusto. A ti, María Isabel. Bueno, estamos hablando de un segundo requisito, que es ser ciudadano mayor de edad, que es, digamos, un requisito básico para estos procesos normales de elecciones. El tercero es, naturalmente, poder inscribirse, en el que simplemente se piden unos datos generales, entonces, un nombre, de la cédula, donde vives, una zona, porque es importante también saber de qué partes del municipio se están inscribiendo. Entonces, un simple datos personales que se solicitan, sea a través del link, que está dispuesto ya en la página oficial de la alcaldía, o de manera presencial también los estamos inscribiendo, para quienes, digamos, tengan dificultades o les guste más la presencialidad, está dispuesto también el canal presencial dentro de la Secretaría de Cultura para ayudarles con ese proceso. Se requiere también una copia de la cédula de la ciudadanía. Sí, esto es otro requisito. Otro requisito para los candidatos es una hoja de vida artística, que dé cuenta cuál ha sido su proceso, su desarrollo y actividad creativa en el municipio, y que, digamos, dentro del marco del tiempo, importante que tenga por lo menos unos tres años de trayectoria en el municipio, que dé cuenta, naturalmente, que es una persona que tiene una trayectoria y que tenga legitimidad para poder hacer esa representación para el sector. Digamos que esos son los requisitos generales. Bueno, falta otro importante, que es simplemente que la persona o el candidato dé cuenta que viene en Vigado. Entonces, para eso se pide una certificación de despedida por juntación comunal o un certificado del SISBEN, que nos da cuenta de esa información. ¿Certificación de residencia? Sí, de residencia, correcto. Esos certificados de residencia, le aclaramos a nuestros artistas, los generan en la Secretaría de… Ay, espérame. La Secretaría de Seguridad y Convivencia, que están ubicados en Murano. En el primer piso de Murano les despiden esos certificados de residencia, los deben gestionar con tiempo, no se dejen coger de la noche, para que puedan tener sus requisitos al día. Continúa, Esteban, con esta información. Claro que sí. Y un último elemento a tener en cuenta, y eso está dispuesto dentro del reglamento del Consejo Municipal de Cultura, y es que el representante solo puede estar en el cargo como representante durante un periodo consecutivo. O sea, es decir, hasta dos de manera consecutiva puede estar un consejero. Si viene con anterioridad, repitiendo, pues digamos que ahí ya se hace, digamos, una salvedad para que otras personas también, otros actores culturales, tengan la oportunidad de representar el sector. Esteban, antes de que continúes ahí, ese punto me parece bastante importante. Y me parece bastante importante porque yo creo que hay que dar, hay que hacer relevos, porque cuando de pronto nos quedamos mucho tiempo en un espacio, se va volviendo como, como se vuelve rutina, se vuelve monotonía. Entonces, me parece bastante importante que máximo de los periodos, de los consejeros, sea dos periodos y eso consecutivo, ¿cierto? O sea, que también me surge una inquietud ahí. Yo en este momento soy consejera, pero no en este, sino en el próximo me puedo volver a postular. Bueno, en el caso de los consejeros que actualmente están, ¿cierto? Como dice el reglamento interno, hasta un segundo periodo, es decir, que para esta ocasión se podrían perfectamente postular, pero para un siguiente periodo ya no estarían habilitados, porque ya cumplirían ese requisito de hasta dos periodos consecutivos. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, importante aquí resaltar y antes de pasar a los requisitos para los electores, es decir, quienes van a votar y dar su voto de confianza al que vaya a ser el representante, es que todas las inscripciones se van a hacer por un sector específico, es decir, yo como Esteban, como Marisabel, me voy a registrar dentro de un área específica a la cual yo voy a votar. Es decir, que yo no puedo votar por julano en artesanías y por perano en música, sino que se supone, y esa es la lógica del proceso, pues yo como músico, como artista plástica, yo me inscribo dentro de mi sector y voto por quien yo considere me representa para ese sector. Es decir, que es un voto único y también a través de ese filtro que estamos haciendo garantizamos también la transparencia del proceso. Uno, que lo habíamos hablado ahorita, saber identificar y validar que la persona naturalmente sea envigada, envigados votando por envigadeños. Y segundo, que el sector que yo represente o al que yo haga parte, pues a ese sector yo voy a definir quién va a ser y no que yo pueda votar tres, cuatro veces, que eso genera, digamos, luego problemas y realmente no sería un proceso transparente si dejáramos que de manera libre sucediera ese tipo de cosas. Esteban, tocas ahí un tema bastante importante y es eso. No es que yo me sienta música si yo no tengo una trayectoria como música. Entonces, si yo no demuestro esa trayectoria, por eso me decías ahora que también hay un proceso para los votantes. Quisiera que nos cuentes cuál es ese proceso y me parece que es muy válido y demasiado importante hacer esa claridad, porque a veces pensando que estamos apoyando a alguien, de pronto lo estamos desperjudicando. Porque si yo no hago parte del sector, ese voto puede ser inhabilitado y antes de ayudar a la persona le estoy quitando posibilidades para ese voto. Entonces, contanos cuáles serían esos requisitos para ser votante, porque me dices que también hay que inscribirse para votar. No es que ese día cualquiera llega a votar. Es correcto, Marisabelita, le dientes. Eso es un proceso importante, se trata de una instancia de participación que asesora y ayuda a formular temas estratégicos en el tema de cultura para el municipio. Entonces, el llamado es que las personas que tienen el conocimiento, que tienen la trayectoria en el sector, que conocen el territorio, sean ellos los que puedan ayudar en este proceso. Entonces, digamos que por eso y todo está, digamos, concatenado para que tenga, digamos, esa lógica y que sea realmente un proceso legítimo, tanto en la forma como se hace, como en la finalidad que se está buscando, de que las personas que lleguen a este consejo sean personas que ayuden a generar los procesos, a satisfacer las necesidades, aportar con su experiencia y conocimientos todos los retos que tiene el sector cultural en el municipio. Entonces, por eso se tiene ese tipo de, digamos, de filtros para que podamos realmente tener un consejo que permita realmente la construcción hacia futuro de lo que el obligado necesita. Y dentro de los requisitos para los electores, como lo dice Su, pues también, no es que cualquier persona X vaya porque es amigo, porque es el vecino, vaya a votar por él, sino que, pues, se vea que el voto realmente también sea legítimo, digamos, es una manera de garantizar que ese voto sea, digamos, consciente también. Y esos requisitos para el elector, por eso pedimos los siguientes. Uno, que es ser mayor de edad también en concordancia, pues, con lo que estipula la ley en temas de escrutinios. Dos, inscribirse también en el formulario o de manera presencial, como ya hemos hablado. Tres, demostrar también una hoja de vida artista, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita y se le pide mínimo unos dos años también como de trayectoria. En este caso no son tres, sino dos, hay una diferencia. Pero que esos dos años permiten dar cuenta que esa persona, pues, hace parte también del sector cultural, que hace parte de toda la gestión cultural en el municipio y que va a ser un voto, digamos, legítimo para el sector. Y el último requisito, al igual que los que desean ser consejeros, es la certificación también de residencia en el municipio de Envigado. Bueno, listo Esteban, muchísimas gracias. Estoy encantada con este tema y parezco una niña preguntando, pero me parece bastante importante aclarar todas estas dudas. En este momento nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Hola, artistas envigadeños. Hoy quiero hacerles una invitación muy importante. Los invito a vincularse a las elecciones del Consejo Municipal de Cultura. ¿Por qué es importante ser parte del Consejo Municipal de Cultura? Porque vamos a ser protagonistas de la construcción de nuestra cultura envigadeña. Chao, chao, los esperamos en las elecciones. Muy buenas tardes, aquí invitándoles para que estén pendientes de las redes de Cultura y de la Alcaldía para que conozcan los requisitos para ser representante al CMC. A todos, ánimos y postúles. Gracias. Lunes a viernes 6 y 8. Sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8. Véalo en Ciudad del Río. Parte posterior del Museo de Arte Moderno. Véalo en Ciudad del Río. Parte posterior del Museo de Arte Moderno. Véalo en Ciudad del Río. Parte posterior del Museo de Arte Moderno. Véalo en Ciudad del Río. Parte posterior del Museo de Arte Moderno. Como el filtro que ustedes hacen, no sólo para candidatos al Consejo, sino también para los electores, porque así nos va a demostrar que si estas personas sí están en la capacidad de dar ese voto. Entonces, contanos un poquito. Entonces, yo como literatura podría votar por artesanías. Bueno, en el sentido y en el propósito de lo que hemos estado hablando de que sea un voto legítimo, que sea un voto consciente y también programático, porque eso es muy importante aquí aclararlo, de que más que la persona sea un voto por unas propuestas. Y a través de estos requisitos que se han definido, lo que queremos es que el músico, el que tiene una trayectoria, el que conoce qué ha pasado en Envigado, cuáles son las necesidades y los retos, pues en su mismo sector vote por alguien que lo represente dentro de lo que él hace. El artista plástico vote por el artista plástico que tiene esa capacidad de representación. El músico vote por la persona o el músico que también tenga esa gestión y que pueda ser un vocero de todas esas situaciones. Y así por cada área. Por eso se pide una hojadía artística, que nos permite a nosotros conocer que efectivamente este actor cultural o artista tenga ese conocimiento, tenga esa trayectoria y que ese voto realmente sea un voto programático, un voto a conciencia de que va a ser algo que va a definir un proceso muy importante de representatividad en los próximos cuatro años. Bueno, maravilloso. Gracias por esa respuesta. Aquí hablando, me surge otra inquietud. Cuando ya ustedes reciben y cierran la convocatoria de candidatos, ¿dónde quedan publicadas esas propuestas de esos candidatos para que los artistas que ya están inscritos para votar puedan estudiar esas propuestas? Bueno, esa aclaración es muy importante, Marisabel. Cuando se piden unos requisitos, la hoja de vida en particular y el tema de la propuesta, vamos a tener un periodo dentro del cronograma para que posteriormente se cierren las inscripciones, que recuerden que es hasta el 9 de noviembre, las personas, los sectores artísticos y los actores culturales tengan la oportunidad de conocer cuáles son esas apuestas. Si estamos hablando de un voto programático, lo natural es que conozcan qué son ese tipo de propuestas que cada candidato está colocándose en la mesa. Entonces, vamos a disponer, una vez se cierren las inscripciones, los candidatos y sus propuestas, para que la gente conozca a través de redes sociales, a través de la página y también a través de la Secretaría de Cultura, pues sepa por quién y por qué va a votar. Eso es muy importante compartirlo. Lo otro, naturalmente dentro del cronograma hay un periodo de validación de esos requisitos, para finalmente los que cumplan esos requisitos mínimos vayan ya al proceso de las elecciones, del 27 de noviembre al 2 de diciembre, que esas son las jornadas dispuestas para esas elecciones y una vez se cierre ese proceso de convocatoria, ya se tendrá, digamos, unos resultados finales que se van a publicar el 7 de diciembre, a través de redes sociales, a través de cartelera en la Secretaría de Cultura. O sea que el 7 de diciembre ya sabemos quiénes conforman el nuevo Consejo Municipal de Cultura. Qué bien. Bueno, Esteban, ya para finalizar, cuéntanos, ya después de que tenemos el nuevo Consejo Municipal de Cultura, ¿qué sigue? Bueno, una vez ya establecido este proceso y agotado el escrutinio y los que van a ser consejeros, pues ya arranca la agenda del próximo año, ¿cierto? Se convocarían los nuevos consejeros, los nuevos delegados que representan los diferentes sectores culturales del municipio y empezaremos ya a definir un plan de trabajo, digamos que ese es el primer reto que tiene el próximo Consejo de Cultura, con base en las propuestas que se tienen y con base, obviamente, en las situaciones y problemáticas que tenga el sector cultural. Entonces, en enero estaríamos publicando ya y convocando una agenda de trabajo para hacer, digamos, ya el proceso de empalme también entre consejeros, que eso es importante y poder tener esa posibilidad y que se cuenten también las experiencias, porque es importante construir sobre lo que ya está hecho, ¿cierto? Que sea un proceso de construcción colectiva y no un tema individualizado de quién representó o qué hizo, sino de que en qué estado quede el Consejo de Cultura y los nuevos consejeros puedan partir de ahí para seguir construyendo a futuro los nuevos retos. Muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas, porque creo que mis dudas son las de muchas personas y muchos artistas. Gracias por estar acá, bienvenido siempre al programa del Consejo Municipal de Cultura y agradecer a ustedes también por estar acá acompañándonos y escuchándonos. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Chao.